No, no, loca yo te lloré, te lo juro lloré Te odié pero te juro que te quería ver de lo que sé Te dejé y me dejaste, te vi de fiesta y te fíe Te busqué en el party, pasa de alcohol y coca En el party te busqué, pasa de alcohol y coca Te invité y tu novio se encaró Yo le dije que tranqui, pero si estás con ella Yo no me meto y luego me buscaste tú Te di droga y desaparecí, baby Baby no sé que me hiciste Ahora siento que te vas, pero que nunca volverás Por mi bro te conocí, el orgullo de un día Era solo un dos pato, mami Y ahora yo estoy enredado Puta yo también te he enredado Yo me bebo 20 euros Ey, en medio eran 30 Por tu culpa yo me he ablandado La house y los dos te manecho malo Tengo que buscar el money, de alguna forma Yo, y te hablo puta de alguna forma Yo no busco salida hasta depresión No sé si eres consciente de que lloro un montón Me da igual, en mi embarcadero Yo, yo sigo contando dinero, aunque ahora estoy en cero Sabes que te quiero, pero no quiero más cuero Eso es sincero, eso es lo que quiero Eso es así, te da verdad y la realidad Ahora ya no queda nada más, quemando se da Ojalá no te hubiera visto Porque ahora no paro de pensarte Aunque tú me digas verdades Yo sé que eso son mentiras Tú eres una chapi No sé qué hacer Mami, déjame No puedo entender Tú eres una bandida Que tú eres atrevida Mami, no me jodas, no me digas Baby, no me jodas, digas Porque yo no siento nada Por tu culpa, mami, sé Sigo buscándote en los party Pasados de alcohol y coca Gracias por ver el video.